Una vez ya atornillado lo que es el ventilador, se prosigue a lo que es darle una corriente para que funcione, que se toma de lo que es la fuente de poder. Una vez ya conectado lo que son todos los conectores, ya cuando ya los hayas identificado debes de revisar que cada uno esté conforme lo retiraste, porque en algunas ocasiones puede sufrir lo que es un problema, lo que es el apagar. Al tratar de encender una computadora, si no conectaste bien lo que son los conectores, puede fallar y no puede prender. Entonces, una vez ya que hayas instalado todo, debes de asegurarte que cada conector esté conforme tú hayas desconectado para que no tengas ningún problema. Bueno, eso es lo que fue todo lo que se le da un mantenimiento preventivo a una computadora. A un CPU. Bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado nuestro video. Y nos hayan identificado. Muchas gracias. Gracias.